No miramos una vez y supimos enseguida que pasaba Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras Y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada Y al cabo de un tiempo de engañarnos todo miedo en nada Y espero despierto la mañana fumándome el tiempo en la cama Llegando al espacio con tu cara, cadera y campo Están los hielos sin tu espalda, mi frente al infierno sin tu calma Mis ojos, la pena y la mirada me emprendí Por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa He dejado de beber y como tu fruta preferida Escapando de mi suerte y de mi mismo vuelvo al punto de partida Y espero despierto la mañana fumándome el tiempo en la cama Llenando al espacio con tu cara, cadera y carbón Mis manos son hielos sin tu espalda, mi frente al infierno sin tu calma Mis ojos, la pena y la mirada me entrando Mis ojos, la pena y la mirada me entrando Uh, 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 uh Mis manos un hielo sin tu espalda Ni frente a un infierno sin tu calma Mis ojos, la pena y la mirada Venta y limbo Y espero despierto la mañana Fumándome tiempo en la cama Mis ojos, la pena y la mirada Venta y limbo Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuuh Gracias.